Tras permanecer varios días hospitalizado, murió este lunes 18 de septiembre, el connotado empresario y banquero hondureño Jorge Hueso Arias, a los 104 años de edad. Familiares confirmaron a diario en la prensa que el empresario murió en un centro hospitalario privado de Tegucigalpa, en donde estaba hospitalizado a causa de una neumonía. Jorge Hueso Arias dedicó gran parte de su vida a la banca hondureña. El pasado 14 de septiembre cumplió 104 años, que celebró desde el hospital. Tuvo una larga trayectoria reconocida a nivel internacional y una amplia experiencia en la banca estatal y privada. Fue fundador del reconocido Banco de Occidente. Además, fue ministro de Economía y Hacienda en el gobierno de Ramón Villeta Morales, en el cual impulsó el programa de integración centroamericana. Don Jorge fue miembro del directorio de Banco Central de Honduras y del Banco Nacional de Fomento y coordinador de la Comisión Especial para Reformar la Aplicación de la Justicia en Honduras. En 1971, fue candidato presidencial del Partido Liberal. Perdió las elecciones con el nacionalista Ramón Ernesto Cruz. Estudió en una universidad de Estados Unidos, donde se graduó en 1941 como licenciado en Administración de Negocios.